¿Qué tal amigo? Aquí en tus manos por favor Con la temperatura Gracias Excelente, posale Ok amigos nuestros, aquí otra vez su amigo Jorge de canal Sound and Light Enseñándoles que tenemos aquí en la tienda Tenemos bocinas de batería recargable con bluetooth Tenemos monitores JBL, Pioneer, Maki Tenemos micrófonos de estudio MIDI Asesorios Y Nero's, agujas para tonterbos, tenemos también algo clásico Tenemos bolas de cristal aquí que serían para rentar Tenemos accesorios, cables, todo tipo de cables por ejemplo SLR, Cora Inch bocinas para cables de bocinas o cables para hacer tipo de bocinas, dependiendo del tipo de bocina que ustedes tengan, que son pasivas Por ejemplo tenemos aquí de este lado también SLR MIDI cables, accesorios, adaptadores SLR Cables De este lado tenemos para que ustedes hagan sus cajas un poco de accesorios ruedas, gendos De este lado tenemos micrófonos inalámbricos o micrófonos con cable que sería la marca Shure, Audio Técnica, Samsung o Peavey Sin embargo de este lado tenemos audífonos que serían Pioneer, Yamaha o con bluetooth, Shure que ahora está Pioneer con bluetooth y Bearinger y de este lado por ejemplo tenemos bocinas para hacer los cajones que a veces se les queman y reemplazan la bocina la marca RCF Eminence B&C o 18 Sound o Peavey Por ejemplo tenemos amplificadores ecualizadores procesadores Crossover la marca Ashley DBS Crown Deno Peavey VVS y sin embargo aquí arriba tenemos bocinas como para negocio Iglesias que sería la marca Yamaha JBL Jorby QSC Ivey Amigos de este lado tenemos mixer digitales por ejemplo Yamaha Hall & Heat Mackie QSC y otras marcas más y de este lado tenemos bocinas amplificadas de columna que viene siendo LED Yamaha RCF Ivey tenemos también y sígueme por acá por favor a ver si pierdan un poquito más tenemos bocinas amplificadas que sería la Mackie Ivey de este lado un poco de bajos Avante y RCF más que nada de este lado tenemos que serían bocinas aéreas RCF Yamaha que viene siendo JBL o DAS que serían los bajos que serían DAS JBL Servin Vega y un poco más tenemos de este lado amigos tenemos MIDI controles como para principiantes o un poco más profesionales de este lado la marca Pioneer que sería Denon pueden venir y probar tenemos todo conectado de este lado consolas análogas que viene siendo Yamaha y de este lado tenemos Mitchell de cuatro canales dos canales aquí tenemos todo conectado les podemos probar por eso no hay ningún problema y les ayudamos en todo son amigos nuestros de este lado por ejemplo tenemos LED que sería WASH para escenarios tenemos luces inteligentes Movie Head como mucha gente lo conoce o robóticas tenemos láser de este lado todo conectado para que ustedes puedan venir y probar y ver la marca es Laser y cualquier cosa estamos a su servicio disponibles que sería un servidor suyo que sería Jorge y Tito todos hablamos español aquí cualquier cosa ustedes nos pueden llamar por teléfono estamos al servicio de ustedes gracias gracias